Hola y bienvenidos una vez más aquí quienes comenta maxmarce28 y hoy les traigo un nuevo mapa el mapa se llama arcade y ha sido creado por dj king craftero y por tobias es un mapa único que sólo lo van a conseguir aquí en mi canal y es completamente gratuito tendrán el link de la en la descripción es un lobby excelente lo pueden usar como mapa de aventura como lobby como mapa de parkour como lo que ustedes quieren y no lo voy a spoilear más lo vamos a dejar así y a continuación voy a dejar una cinemática increíble apoyen esta serie apoyen este vídeo con su like lo valoro un montón y bueno no vamos a hablar más y le voy a dejar aquí lo que sería esta grandiosa cinemática no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.